El otro día, después de tanto tiempo, me preguntaron ¿Vos sos nene o nena? La que me preguntó era una nena de 4 años por ahí Entonces agarré, le pegué una piña en el medio de la gente y le dije, si no te incumbe no te metas, pendeja de mierda Ahí la madre se calentó, me quiso pegar, la cagué a palo y listo, solucionada